Mi libertad, que no sé mi bien, mi bien, mi bien, devuélveme mi libertad, devuélveme mi libertad, mi libertad. Que no sé mi bien, devuélveme mi libertad. Que no lo sumía, y ahora solo queda un papel, y un huevo de salada. Que no lo sumía, y ahora solo queda un papel, y ahora solo queda un papel, y ahora solo queda un papel, devuélveme mi libertad. Mi libertad, que no sé mi bien, mi bien, mi bien, devuélveme mi libertad. Mi libertad, que no sé mi bien, mi bien, devuélveme mi libertad. Mi libertad. Mi libertad.